Lo que me parece muy importante es mostrar esa voluntad porque es la primera vez que una legislatura viene de manera proactiva a pedirnos por favor mídanos para conocer mejor nuestro trabajo. Ver efectivamente el progreso que hubo entre una aplicación del índice en 2021 y la de 2023 donde casi se duplica. Hubo un crecimiento de 30 puntos, es enorme y eso implicó muchísimas decisiones chiquititas, muy difíciles de implementar que se tomaron en este tiempo. El índice de transparencia tiene cuatro lo que llamamos dimensiones. Uno es a todas las leyes que obligan a ese poder legislativo a ser transparente. La segunda es todo lo que es la publicación de información de las comisiones, de las sesiones, de quiénes son los legisladores, los documentos de trabajo, etc. La tercera es cada poder legislativo tiene que ejecutar un presupuesto. La ejecución de esos gastos se publica, se transparenta, se detalla, etc. La cuarta es el poder legislativo incentiva y da lugar a que los ciudadanos puedan participar de la actividad legislativa. ¿Qué es lo que nos a nosotros caracteriza como legislatura abierta? Primero haber tenido la convicción y la voluntad política de hacerlo. El apoyo de una comunidad por fuera del poder legislativo que nos sostiene, que nos legitima en cuanto al trabajo que hacemos. Y por otra parte es poder dejar esto para lo que viene. Es dejarlo sentado en un marco normativo y poder también dejarlo incorporado en la cultura interna del poder legislativo para que pueda perdurar en el tiempo a largo plazo. Es decir, no se limite a una gestión de cuatro años, sino que pueda ir adelante más allá de quién esté ocupando el lugar. El camino cuando empezamos era ir hacia una legislatura más abierta. Esta estrategia está conformada por tres ejes. Innovación, transparencia y vinculación con la sociedad. En los primeros años de gestión, las grandes decisiones que se tomaron fueron, en primera medida, aumentar lo que era la publicación de la información. Se incorporó mucha información que no existía, porque es información que se produce en el poder legislativo, pero que no estaba a disposición del público y logramos imponerla a disposición del público. Después, la implementación de un portal de datos abiertos. Ese fue otro gran avance que permitió que la legislatura, toda esta información pública que tiene, sistematizándola y poniéndola en formatos abiertos, generar información que fuera reutilizable por cualquiera que le pudiera agarrar. Algo a destacar de este proceso, que no fue un proceso cerrado, sino que fue un proceso abierto de cara a la comunidad. Y en muchos portales de datos abiertos del mundo, los datos no tienen muchas veces la calidad esperada para que la gente pueda sacarle todo el valor que los datos tienen. En este caso, se hizo un esfuerzo grande en prestar atención en cómo los datos tienen que ser publicados, para que tengan un alto valor y puedan ser aprovechados. Tener un poder legislativo abierto hace que la sociedad goce de un poder legislativo más profesionalizado y de mayor calidad institucional.